Hoy traigo a ti, hoy derramo mi ser, para unirte al rey, me postro ante ti mi Dios, mi rey, es mucho lo que tú me has perdonado, un corazón agradecido, es lo que traigo a ti, hoy derramo mi ser, para unirte al rey, exáltate Señor, exáltate Señor, que se llene esta casa con tu gloria, exáltate Señor, exáltate Señor, que se llene con tu gloria este lugar, ¿Cuántos pueden levantar sus manos al cielo en esta mañana? Exáltate Señor, hoy declaramos Padre que tú eres nuestro Dios, que no hay nadie como tú, hoy exaltamos tu nombre a Dios, levantamos tu nombre a lo alto, recibe nuestra adoración Señor, exáltate Señor, exáltate Señor, exáltate Señor, que se llene esta casa con tu gloria, exáltate Señor, exáltate Señor, exáltate Señor, que se llene con tu gloria este lugar, vamos todos iglesia, ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Exáltate, Señor! ¡Exáltate, Señor! ¡Que se llene esta casa con tu gloria! ¡Exáltate, Señor! ¡Exáltate, Señor! ¡Que se llene esta casa con tu gloria! ¡Dile conmigo! ¡Exáltate, Señor! ¡Exáltate, Señor! ¡Que se llene esta casa con tu gloria! ¡Exáltate, Señor! ¡Exáltate, Señor! ¡Que se llene esta casa con tu gloria! ¡Exáltate, Señor! ¡Exáltate, Señor! ¡Que se llene esta casa con tu gloria! ¡Exáltate, Señor! ¡Exáltate, Señor! ¡Que se llene esta casa con tu gloria! ¡Exáltate, Señor! ¡Exáltate, Señor! ¡Que se llene con tu gloria este lugar! ¡Exáltate, Señor! ¡Que se llene esta casa con tu gloria! Levanta tu pueblo, levanta tus manos, iglesia, y recibe la gloria de Dios. Levanta tus manos, iglesia, recibe la gloria de Dios, recibe su presencia. Hoy levantamos nuestras voces, Señor, y declaramos que no hay nadie como tú, Señor, no hay nadie como tú, mi Dios. Quiero invitarte a que levantes tus manos al cielo, y que puedas enamorar a Jesús con tu voz. Dile, Señor, para mí no hay nadie como tú. Eres hermoso, eres maravilloso, eres milagroso. Y hoy estamos aquí, Señor, porque te amamos. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, 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 precioso y tan hermoso. Amado mío, mi corazón te canta a ti, por todo lo que has hecho en mí. Señor, Señor, Jesús, mi vida es tuya, mi vida es tuya, Señor. Te doy todo lo que soy, para que te glorifiques, Dios. Amado mío, mi corazón te canta a ti, por todo lo que has hecho en mí. Tan bello y tan hermoso. Amado mío, mi corazón te canta a ti, por todo lo que has hecho en mí. No hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Bendito seas, oh Dios. Tu misericordia es para siempre, oh Dios. Tu misericordia es nueva cada mañana. Oh Jesús, oh Jesús. Porque tuya es la gloria. Tu misericordia es la gloria. Oh, bendito seas. Oh Jesús. Bendito seas Señor. Jesús. Bendito Jesús. Bendito Jesús. Oh, aleluya. Quiero invitarle a que pueda venir unos cinco minutos a adorar el altar. A derramar su alma en el altar. Porque el fuego está encendido en el altar. Y es el altar donde se trae el inciencio. Es en el altar donde se queman las ofrendas. Que esta mañana sean sus lágrimas como una ofrenda al Todopoderoso. Y que pueda subir con olor grato. Esas lágrimas que usted derrama y que en muchas ocasiones caen al suelo. Este es el momento en que usted puede traerlas al altar. Y que suban con olor grato hasta la presencia de Dios. Este es el momento donde podemos dar gracias a Dios. Aún sin haber recibido aquello que hemos estado pidiendo. Pero que hoy en la mañana, en esta mañana podemos decir. Gracias Señor. Porque nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Hoy podemos decir que no hay nadie como tú. Levantemos todas nuestras manos. Y declaramos desde lo más profundo de nuestro ser que no hay nadie. No hay nadie como Jesús. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. No hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú. Dígaselo. No hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú, Jesús. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Eres hermoso, Jesús. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Que tu gloria descienda en esta casa. No hay nadie como tú, precioso y glorioso. Y que las lágrimas suban con olor grato hasta tu presencia. Dios y tan hermoso. Levántate por tu pueblo, Señor. Sepélo como tú. Descienda con poder. terme como tú. Fluya sobre tu pueblo. Fluya sobre tu pueblo. Fluya sobre tu pueblo. Llénales. Llénales. Que esta mañana tu Santo Espíritu Puede descender sobre su vida Y como un viento fresco Oh Santo Como un bálsamo Descendiendo desde su cabeza hasta sus pies Su presencia está aquí Su presencia está aquí El altar está encendido Su gloria está aquí Este es el mejor momento Este es el mejor tiempo Cuando habitas en su presencia Cuando el Señor se siente complacido De ver tus lágrimas Cuando el Señor te ve Que vienes con un corazón contrito En ese lugar donde tú estás Él te ve Porque su palabra dice Que Él inclinaría sus ojos Si estarían atentos sus oídos Al clamor de su pueblo Este es el tiempo de clamar Este es el tiempo de clamar Porque está atento a tu petición Está atento a tu súplica Porque Él envía El pronto auxilio Porque Él envía Respuesta a tu petición Porque ciertamente Tus ojos verán Verán la grandeza Verán las maravillas Verán el favor de Dios Sobre tu vida Sobre tu casa Porque dice Dios Y aquí yo extiendo Mi mano sobre ti Y ciertamente Te bendeciré Por tanto Así como está escrito Que habría de bendecirte Y habiendo jurado En mi propio nombre Porque no hay un nombre Mayor Dice el Señor Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Y verás el levantamiento De tus hijos Y verás el florecimiento De tu familia De tu matrimonio Verás la bendición En tu empresa Levantaré Tu ministerio Para que cuando Abras tu boca Prediques con poder Para que prediques Con denuedo He aquí hecho Fuera de ti Todo temor Porque no tendrás Temor de hablar Se va de ti Todo temor Porque me engrandeceré Me engrandeceré En ti Me engrandeceré En ti Y todo aquello Que impedía Que mi gloria Se manifestara A través de tu vida Yo lo echo Fuera Dice el Señor En el nombre De Jesús Todo temor Se va Está escrito Que cuando Llega la luz Se disipan Las tinieblas Se va Todo temor Se va Todo temor Tu gracia Y tu favor Sea sobre este Pueblo Señor Que hoy Abren su corazón Para adorarte Para bendecirte Trae transformación Sobre ellos Tu palabra Dice Que talé Todo corazón De piedra Y pondré Un corazón De carne Que sea sensible A mi voz Yo declaro Bendición Sobre este Pueblo Declaro Las misericordias Nuevas Del Señor En el nombre De Jesús Amén Amén Aleluya Aleluya Vamos a sentarnos Hermanos Dios les bendiga En gran manera Es un maravilloso Tiempo Gloria al Señor Gloria al Señor Estamos listos Con los anuncios Dios les bendiga Gracias.